calcule la distancia entre los puntos vamos a contestar esa pregunta y lo vamos a hacer de la siguiente manera para poder calcular la distancia que hay entre el punto a y el punto b lo vamos a hacer que bueno lo vamos a hacer a través de la siguiente fórmula vamos a decir nosotros que esa distancia del punto a al punto b lo vamos a calcular a través de la siguiente expresión que nosotros digamos la raíz cuadrada de quien abrimos paréntesis x sub 2 menos x sub 1 cerramos paréntesis elevado al cuadrado más abrimos paréntesis y sub 2 menos y sub 1 todo esto elevado al cuadrado ahora vamos a sustituir datos chicos pero antes que te parecen asistentes y identificamos cada uno de esos datos como por ejemplo en el primer punto yo le voy a llamar al punto a este sería la primera componente que es x y este sería la segunda componente que es y o sea que este sería x sub 1 y este sería y sub 1 qué significa eso eso significa de que en el punto b podemos decir nosotros que este sería entonces x sub 2 y este sería y sub 2 como ya tenemos aquí en el primer punto lo que es x sub 1 y sub 1 entonces aquí tenemos lo que es x sub 2 y sub 2 ahora y solamente cuestión de sustituir datos mi asistente como por ejemplo vamos a decir nosotros que la distancia va a ser igual a que a la raíz cuadrada de abrimos paréntesis sustituyendo datos quien es x sub 2 aquí lo tenemos es 1 menos quien es x sub 1 menos 5 aquí lo tenemos ah pero como es negativo mi asistente lo vamos a dejar en paréntesis que te parece y luego luego vamos a efectuar la ley de los signos que te parece ahora cerramos aquí paréntesis elevado al cuadrado más volvemos a abrir paréntesis quien es y sub 2 aquí lo tenemos es menos 1 menos y quien es y sub 1 aquí lo tenemos es 7 y cerramos paréntesis elevado al cuadrado y esto a qué va a ser igual esto va a ser igual a que nosotros digamos la raíz cuadrada de paréntesis 1 y aplicamos la ley de los signos menos por menos da más me queda 5 cerramos paréntesis elevado al cuadrado más abrimos paréntesis y aquí vamos a decir menos 1 menos 7 ya los chicos deben de saber de que si nos iguales se suman y se mantiene el signo por lo tanto va a ser que va a ser menos 8 cerramos paréntesis elevado al cuadrado y esto a qué va a ser igual esto va a ser igual a que nosotros digamos cuánto es 1 más 5 mi asistente ese sería 6 elevado al cuadrado más menos 8 elevado al cuadrado y esto a qué va a ser igual esto va a ser igual a que nosotros digamos la raíz cuadrada de cuánto sería 6 al cuadrado es decir 6 por 6 36 más y decir menos 8 al cuadrado es lo mismo decir menos 8 por menos 8 sería 64 y esto a qué va a ser igual eso va a ser igual a que nosotros digamos la raíz cuadrada 4 más 6 sería 10 pongo 0 llevo 1 1 que llevaba más 6 sería 7 y 7 más 3 sería 10 y esto a qué va a ser igual bueno pues la raíz cuadrada de 100 mi asistente a qué va a ser igual bueno la raíz cuadrada de 100 eso va a ser igual a que nosotros digamos a 10 y qué significa eso eso significa de que si no decía calcule la distancia entre los puntos a y b esa distancia es aquí lo tenemos la respuesta sería 10 y con este vídeo pues estamos complaciendo ahí a un suscriptor bueno pues si te gustó el vídeo dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao